en el aeropuerto de Filadelfia. Seguimos en Deporte Caliente recapitulando los hechos de lo que se dio en la mañana, este penoso episodio en el aeropuerto de Filadelfia, y uno que fue testigo directo fue Luis García, precisamente de la agresión, de las agresiones y las amenazas de Miguel Herrera en contra de Cristian Martinoli en Filadelfia, y esto es lo que nos cuenta el doctor. Fue un tema demencial, una locura descontrolada, estábamos Cristian y yo documentando, y de pronto nos giramos y vemos que ingresa parte de la selección, porque algunos populistas no estaban, Caso Guardado, Hernández, por ahí me parece que no estaban Ayun, Baños, pero bueno, entra Miguel Herrera digamos a un pequeño pasillo en donde nos tenemos que ver de frente y bueno, yo camino hacia Miguel, Miguel empieza como que espejear, nos alcanza a ver y empieza a posicionar algunas cosas que yo no alcanzo a escuchar me le acerco a Miguel y bueno, empieza a darse una serie de insultos en contra de Cristian y yo le digo, bueno, tranquilo Miguel, tranquilo Miguel vamos a resolverlo y demás y tal, hay forcejeos de pronto el tira y un par de manotazos, inclusive el tira y un par de puntapiés yo pierdo de vista a Cristian porque estaba a mi espalda, no sé exactamente en donde estaba yo intentaba de alguna forma como defender o agarrar o abrazar a Miguel, llevarlo de alguna forma a una esquina entonces cuando él tira un par de manotazos y un par de puntapiés no sé si terminan, digamos, en el cuerpo de Cristian, Cristian me confirma que si hay un contacto en el cuello y en la nuca en uno de los intentos de golpes de Miguel y de pronto seguimos discutiendo y parece ser, de acuerdo a lo que se platica, que es el podólogo, el que de forma inteligente, muy sensata se lleva a Cristian, digamos hacia la otra parte de la terminal y termina, digamos, con esta locura descontrolada de una serie de insultos e intentos de agresión te digo, de algunos manotazos y puntapiés que Miguel intentó dar cuando de alguna forma, algunos estábamos yo en lo particular intentando defender y abrazar a Miguel para decirle que no vale la pena llegar a esas instancias Se dice Luis que fuiste agredido por la hija de Miguel Herrera ¿es cierto doctor? Pues mira, David yo tengo una hija adolescente más o menos de la misma edad que la hija de Miguel yo he estado en el ojo del huracán y he sido difamado insultado y de pronto los que sufren son los hijos y la familia por lo cual de ese tema quisiera llanamente obviarlo no voy a hablar lo he mencionado de la agresión de la que yo fui parte no voy a no voy a mencionar insisto, tengo una hija de la misma edad más o menos adolescente de la hija de Miguel y de plano no quiero ensañarme ni mucho menos por lo cual me gustaría que ese tema se obviara Luis, como gente de fútbol ¿qué opinión tienes para esta reacción de Miguel Herrera? Sí, resulta complicado el asunto David porque parecería ser que esto que te voy a mencionar podría provenir después de haber sido agredidos o este o no o vivido un episodio sumamente amargo y ácido pero está clarísimo que hay investiduras que no pueden traspasar una franja existen franjas en donde puedes inclusive insultar o decirte palabras o argumentar de forma mucho más inteligente y más sensata e intercambiar opiniones ya cuando tú pasas esa franja de una de una agresión física está clarísimo que el puesto de la selección nacional no deberías continuar no sé qué vaya a pasar en un mundo ideal siento que en este caso Miguel Herrera que hoy es el que comete me parece una equivocación grosera no debería seguir siendo entrenador de la selección nacional insisto y esto no proviene del tipo haciéndome la víctima y pobrecitos de nosotros y tal fue un episodio amargo ácido que no es agradable y no le sirve a nadie no le beneficia absolutamente ni al fútbol mexicano ni a la selección ni a Miguel Herrera ni a mí ni a Crisio Martino ni a nadie ni a los jugadores de la selección ni a nadie por supuesto este tipo de reyertas baratas testimonio de Luis García que estaba junto a Cristian Martinoli esta mañana cuando Miguel Herrera técnico de la selección mexicana agredió y amenazó a Cristian Martinoli en una actitud inadmisible para un entrenador nacional se trate de quien se trate de la selección es un en la calle que es